El camino está atrapado y nadie entiende de dónde va La guitarra del desolado ya no está en su lugar Ese vicio que quedó en el pasado, que no supo evitar La sonrisa lo dejó helado y ya encargó su final Nunca lo es Misterio del norte, angustia del sur Caballero, no hay más funciones, ya se apagó la luz Nadie entiende cuál es tu frase, qué destinos movió Cuando despuntó el silencio y la trampa cayó Corriendo por la sierra, escapa tu juventud Los días de guerra fueron sordis, eran tu salud Nunca lo creer Misterio del norte, angustia del sur Caballero, no hay más funciones, ya se apagó la luz Infrutosas ilusiones, tripas corazón Oligarcas en canciones, masticó tu voz en este infierno Otro día sin momentos, kitak del reno No hay más funciones, ya se apagó la luz Se despila aburrimiento en la tierra sin Dios No hay más funciones, ya se apagó la luz ¿Dónde están las mascaritas? ¿Dónde están mis frases? ¿Dónde están mis frases? Ya se arranca nuestra verdad Si no lo es Misterio del norte, angustia del sur Caballero, no hay más funciones, ya se apagó la luz Misterio del norte, angustia del sur Somos mentiros, con sote, muertos sin amor Muchísimas gracias ¡Gracias! 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 ¡Gracias!